¡Vamos con un bravísimo a Carmina Urbana! Vos estás tan blanca, ya no sé qué hacer ¿Cómo dice allá, muchachos? Nada en donde te esperaba con la lluvia dos horas ¿Cuántas? Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me dijiste Estoy loco, estás mojado, ya no te quiero El circo, ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, yo tengo un mujer en mi pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer ¡Manchito! Espéreme con la lluvia dos horas La tenona te esperaba con la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando digas y me miras y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La noche, la noche esperé Me lloras como un maldito perro Y cuando digas y me miras y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero No, no, no ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Carmina Urbana! Sí, señores, muchachos Bienvenidos a Bravísimo Y hablemos cómo nace esta banda Y hasta incluso quién pone el nombre Porque este nombre me parece muy curioso Bueno, Carmina Urbana nace hace cerca de 20 años Y el nombre viene de la obra famosísima Seguramente la conocen Carmina Urbana de Carl Orff Bueno, señor, dime, dime ¿Por aquí? Ok, bueno ¿Quién elige el repertorio? Más de 300 canciones, muchas agrupaciones ¿Quién decide por dónde irse? ¿Por qué artista? ¿Por qué género? O incluso década, ¿quién lo elige? No, mira, nosotros estamos dedicados Durante todo este tiempo A complacer al público, a complacer a las masas Y es el mismo público el que nos pide El que nos dice ¿Qué quieren escuchar, muchachos? ¿Qué quieren que toquemos? Y pues nada, nosotros Nuestro deber es entregarnos al público Y pues complacerlos a ellos En lo que ellos quieran escuchar Obviamente el repertorio está compuesto Pues de las canciones que todos tenemos En nuestro imaginario Las canciones con las que crecimos, por supuesto Mike, sueños cumplidos Compartir escenario con grandes artistas ¿Qué les ha dejado, por ejemplo, a Tercio Pelados? Vilma Palma ¿Qué enseñanza? ¿Qué han aprendido? Uf, de ellos hemos aprendido Lo hemos aprendido todo Hacer profesionales Hemos aprendido el carisma La entrega que tienen por su público Por sus fans Es un sueño, es un sueño cumplido Haber estado al lado de semejantes tamaños de artistas Bueno, pues que sean muchísimos Más de 20 años Que sigan de verdad llenándonos de mucha música Gracias por acompañarnos Por estar contagiados Porque también durante varias entrevistas Han estado ahí tocando Redes sociales, muchachos Para seguirlos Bueno, en Instagram Estamos conmigo ArrobaCarminaUrbana Y CarminaUrbana También en Facebook En todas partes CarminaUrbana CarminaUrbana Muchas gracias muchachos Seguirán tocando con nosotros Un bravísimo Para CarminaUrbana ¡Suscríbete!